Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Y vosotros habéis decidido que este vídeo salga hoy porque os puse en comunidad para que votaseis entre dos opciones y salió esta la más elegida, así que disfrutad de ello. De verdad, este way fue completamente prohibido en los torneos, no se podía utilizar por la gran cantidad de victorias que podía conseguir sin esfuerzo alguno, simplemente lanzándolo. Y con eso a mí el otro día se me encendió la bombilla de las ideas y se me ocurrió este vídeo, que es que vamos a ver si este way sigue siendo competitivo hasta la actualidad, si puede contra los ways GT, los Chosen, los Sparking y todo, porque la verdad me tiene bastante intrigado, fue un way muy potente y yo creo que por el momento lo sigue siendo, así que ya sabéis, vamos a ponerlo en batalla contra algunos de los Sparking más buenos que hay, así que no os perdáis el vídeo y vamos allá. Y antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar todas las campanitas para que te avise de cuando subo un nuevo vídeo y estés al tanto de todas las noticias del canal. Tampoco te olvides de seguirme en Instagram en el que doy un montón de spoilers de los vídeos del canal y además subimos fotones, así que dicho esto, no me lío más y vamos allá. Ok gente, pues como os había dicho, por aquí tenemos otro paquetito que obviamente esto venía dentro de una caja, pero como ya sabéis, normalmente siempre las cajas aparecen en mi dirección por todos los lados y no quiero que salga, pero bueno, ya muchos os imaginaréis que bait hay aquí y fue el bait prohibido, el bait que si lo usabas la gente te criticaba porque era con el bait que más fácil podías ganar una batalla, así que yo lo quiero poner a prueba, vamos a ver si aún en la actualidad puede seguir siendo buena, así que bueno, vamos a abrir esto que vais a ver lo que es, vamos a dejar por ahí la bolsa, en primer lugar tenemos un driver flugel que bueno, pues un driver flugel, no hay mucho más que añadir, ya sabéis, tiene cuatro alitas, es un azar tampoco es que sea la gran maravilla, vamos a dejarlo por ahí, después tenemos un disco 8 conmigo ¿por qué este es el frame flow? no, pero bueno, ya sabéis a quién le pertenece esto y obviamente estoy hablando ni más ni menos que el terror de los estadios de todo Beyblade en la generación Evolution, oh god, tenemos a Maximum Garuda esta cosa plantó el terror en todos los estadios por lo bueno que era, si en Takara ya era bueno, casi sin dientes Hasbro aún lo mejoró porque le puso el sistema de pendientes y además le puso una pendiente bastante decente para el Bey que es porque como veis es completamente redondo el otro Bey no tiene de dónde engancharse para generarle retroceso a este Bey por lo que ya sabéis que esto se volvió automáticamente en el metajuego de lo mejor y es que está bien brutal, aquí tenemos todas sus piezas lo he comprado de segunda mano porque es imposible encontrarlo nuevo de veras, es imposible y además también este me lo quiero quedar en Hasbro porque es mucho mejor que la versión de Takara pero bueno, vamos a armarlo a ver qué tal está ahí está, vamos a poner esto y uff, o sea, a ver, no es que tenga las mejores pendientes pero es que sí que la tiene bastante potente y es que fijaros la redondez de este Bey pero bueno, ya sabéis, este fue el terror de todo Beyblade Wars Evolution o God pero no en este combo así que voy a traer unas piezas con las que más se utilizaba este Bey y con las que más batallas conseguía ganar así que esperad un segundín que traigo las piezas ok, por aquí está Garuda y la primera pieza con la que se utilizaba este Bey va a ser una broma, ya sabéis por qué es un disco 7 que hasta el momento que salió Garuda era el más pesado y tiene una distribución bastante buena ya os he dicho que a pesar de tener 3 7s aquí y 4 aquí la distribución es muy buena y para cuestiones de resistencia va muy bien porque como veis los 7s están rellenos de metal aquí por lo que genera mayor inercia de giro y la verdad que me parece bastante interesante que se utilizase con un disco 7 también es verdad que este Bey salió antes que Requiem por lo que 0 todavía no se utilizaba mucho después vamos con la siguiente pieza que esto sí que me llamó bastante la atención que tenemos el frame Meteor o sea, literal esto es como la pre-evolución del 1 balance porque tiene los 5 piquitos así que pueden girar en ambos sentidos y no sé, me llamó bastante la atención pero lo que he estado viendo lo que he estado investigando era uno de los frames más pesados que habían salido hasta el momento así que entiendo la verdad que se lo hayan puesto y además si os fijáis Garuda tiene 5 huecos que se pueden alinear bastante bien con estos 5 lados del frame Meteor así que me parece una muy buena opción vamos a ponerlo junto bueno, también he escogido este color porque se parece un poquito más al flow que lleva este Bey porque lleva mucho estilo ya sabéis, no, no, es una pequeña broma pero bueno, lo vamos a poner ahí junto y la verdad que se ve bastante bien vamos a desarmar a Garuda y para que veáis que se alinea bastante bien ponemos el frame Meteor y como veis se ajusta a la perfección con estas partes de aquí así que ahí está bastante bien y por último vamos a necesitar un Bey que bueno, ya sabéis que en Hasbro era de lo mejor siempre se buscaba por su driver tenemos obviamente a Deep Gainox que ya sabéis que este también me tiene a mí porque tiene flow pero de este Bey ya sabéis que sí utiliza la Beering que para mí tiene uno de los mejores resortes de Hasbro así que vamos a ponerlo junto para que veáis lo apretado que queda ahí está, vamos a ver y es que, o sea está muy muy apretado la verdad que Beering está bastante potente en cuanto a resorte aunque Flugel no se queda bastante atrás la verdad que están muy similares en el resorte pero es que fijaros tú veías esto cuando ibas a un torneo y normal que necesitases ir al baño o sea, esto da miedo vamos a comprobar ahora los pesos del combo original con este combo para que veáis la diferencia ok, por aquí tengo la báscula y tenemos a Garuda en su combo stock así que vamos a ver el peso que tiene que tiene un peso de 38,23 gramos la verdad que para God of Evolution está bastante decente pero vamos a cambiarle el combo ya sabéis por 7 Meteor y Beering vamos a colocárselo y vamos a ver el peso que tiene ahora que son 41,08 así que 3 gramos de diferencia que en God quieras que no sí que es bastante notable porque como habéis visto pesa entre los 30 a 40 gramos así que 3 gramos era una pequeña diferencia considerable pero bueno como os he dicho vamos a ponerlo a prueba vamos al estadio vamos a comprobarlo si con los vídeos actuales aún sigue siendo un terror así que vamos a ver qué tal y vamos al estadio ok, por aquí tengo a los Beys a los que vamos a enfrentar a Garuda tenemos a 2 de God que yo considero que son bastante potentes como Spriggan, Reckham y Beat, Kukulkan y después pues tenemos de GTA, Apocalypse a Junion, Aquiles Slash, Valkyrie y de Sparking tenemos a Super Hyperion King Helios Infinite Aquiles y Hollow Deathsighter así que vamos a comprobar si este Bey aún en este combo sigue siendo bastante potente así que vamos allá ok, ahí va Garuda y vamos con Kukulkan que ya sabéis que estaba súper duro casi le engancha una buena vale Garuda parece que ha aguantado sin problema es que es lo que os digo que como está enredondo no tiene de dónde agarrarse y ya veis que Beat Kukulkan con el tremendo ataque que tiene no le ha hecho nada o sea fijaros qué rápido lo ha desgastado que ya lo ha ganado ok ahí va Spriggan Reckham y vamos con nuestro Garuda que le ha dado bastante potente vamos a ver Reckham ahora no se mueve mucho empieza a caer a los alrededores ya sabéis que Birenk al principio se mueve un poquito pero después toma el centro enseguida vamos a ver qué tal parece que Reckham ya no tiene nada de energía y el Rubber va a jugar en su contra porque lo va a frenar más además lo ha puesto un giro derecho porque si llega a dar un buen contacto con el Rubber puede causarle un poco de retroceso pero parece que no va a ser el caso y Garuda gana sin problema alguno ok ahí va Garuda de nuevo y vamos con los GTE ahí está Slash Valkyrie que la verdad tiene un tremendo ataque y tiene mucho más peso que este Garuda así que vamos a ver si lo puede aguantar o no aunque sí que parece que sí bueno espera que lo está frenando bastante le está dando desde arriba este Slash Valkyrie vamos a ver quién se lo lleva es que los desgasta enseguida y gana Garuda o sea los desgasta enseguida ok ahí va de nuevo Garuda y vamos ahora con Union Aquiles vamos a ver qué tal vale Union Aquiles acelera casi lo saca pero Garuda aguanta sin problema ya ha desgastado ya Union Aquiles que es esto Garuda ahora se hace con el centro Aquiles le está dando sus últimos golpes porque ya no le queda resistencia y es que fijaros que no le ha hecho nada ok ahí va Garuda de nuevo y ahora sí nos ponemos serios porque llega Prime Apocalypse que ya sabéis que este tiene un tremendo ataque vale Apocalypse empieza a girar los alrededores activa la última reboot y no le da ningún contacto bueno a Garuda en serio ya sabéis que Prime Apocalypse tiene un tremendo ataque y no le ha hecho nada o sea fijaros como aguanta Garuda con este combo y lo desgasta enseguida ahí va otra vez Garuda y vamos con los Sparkings llega King Helios vamos a ver si le consigue hacer algo vale King Helios es ahora quien toma el centro pero unos de giro izquierdo otros de giro derecho King Helios me temo que no le va a poder ecualizar ningún tipo de energía porque ya sabéis no tiene ningún punto super expuesto este Garuda fijaros como se tambalea ya Helios mientras Garuda le ha quitado el centro es que simplemente es impresionante vamos a ver empiezan los últimos contactos y yo lo siento pero es que Billing tiene demasiado lag y se lo lleva Garuda ante un Super King ok ahí va otra vez y ahora sí vamos con uno super potente literal porque es Super Caipirion vamos a ver o sea que ha hecho no le ha hecho nada Garuda no le ha hecho literalmente nada Caipirion le está intentando sacar del estadio pero no puede o sea oye no me esperaba que fuese aún tan bueno este Garuda o sea un Pei de God ganando a un Sparking sin problema ok ahí va otra vez y vamos con el Brincos Locos ahí va Call of the Exciter que al igual por su irregularidad lo puede sacar del estadio bueno si le llega a acertar algún golpe porque o sea que es esto que es esto no le hace nada no le ha hecho nada de nada y eso que le está pegando desde arriba y lo gana también sin problema oye este Garuda en este combo es una maldita maravilla ok ahí va otra vez y último contendiente ahí va Infinitáquiles vamos a ver vale what o sea what que ha hecho vamos a echar otro combate segundo round ahí está Garuda y vamos otra vez con Infinitáquiles vamos a ver vale uy que golpe le ha metido ahí a Garuda y vuelve Áquiles que ha pasado ahí pero Garuda sigue manteniendo su resistencia no se ni como y gana Infinitáquiles que tremendo batallón y bueno gente de bien espero que os haya gustado un montón el vídeo y que hayáis disfrutado los combates de este Garuda que de veras o sea no me esperaba para nada que llegase a ganar a Super Hyperion tan fácil a Prime Apocalypse y a Infinitáquiles o sea es que no se ha tenido que esforzar para nada de verdad que entiendo que en su momento haya sido tan terrorífico enfrentarse a este Bey es verdad que ya con las nuevas piezas los nuevos combos que puedes hacer sí que se la puede hacer frente pero de verdad o sea que un Bey de Evolution con un peso tan ligero sea todavía tan potente la verdad que sí que me da un poquito de miedo porque literal o sea es que es un círculo perfecto normal que no le consigan bustear nunca y la verdad nunca lo he visto bustear le he probado fuera de cámaras contra los Bey más potentes y no le ha pasado nada de nada pero bueno espero que os haya gustado un montón el vídeo tanto como a mí hacerlo ya sabéis ahí abajo tenéis la tienda de Spain Beyblade Shop para comprar vuestros Bey Tagratomi a vuestra elección también tenéis la opción de miembros con la que podéis apoyar y ayudar al canal a traer un montón de cosas nuevas como pues veis de estos que dan tanto miedo enfrentárselos y lo dicho de veras muchísimas gracias por ver el vídeo no me esperaba de veras que este garuda fuese tan bueno os leo de abajo con el hashtag el bendiciones y recordad lanzamiento ¡Suscríbete!